Buenas tardes a todos, queridos amigos y compañeros del Partido Popular de Madrid. Querida presidenta del Partido Popular de Madrid, querida Cristina, querido portavoz en el Congreso de los Diputados, delegada del Gobierno, querido portavoz en la Asamblea, alcaldes, presidenta del Comité Organizador, mesa del Congreso, queridos amigos todos, muchas gracias. Me corresponde a mí, me vais a emocionar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya. Me corresponde a mí, como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, hacer ante el Congreso Regional del partido un rápido balance de la labor de oposición que estamos llevando a cabo desde el año 2015, desde el mes de junio. Para que así lo conozcan de una manera oficial, lo conozcáis, los delegados de todas las sedes que estáis aquí representando a los miles de afiliados de nuestro partido en Madrid. Pero antes, permitidme que empiece por felicitar a Cristina Cifuentes por su elección como presidenta del Partido Popular de Madrid. No solo ha sido elegida por una amplísima mayoría de los afiliados que acudieron a las sedes del partido el domingo pasado, no solamente ha sido elegida por una amplísima mayoría, sino que, además, siempre podrá decir que ella ha sido la primera presidenta que ha sido elegida por sufragio universal de todos los afiliados. Enhorabuena, Cristina. Eso constituye, sin duda, un paso muy importante para la democratización interna de nuestro partido. Enhorabuena. Y, como te dije en un mensaje al terminar el escrutinio el domingo, te deseo que aciertes en todas las decisiones que tengas que tomar por el bien del Partido Popular de Madrid y, sobre todo, por el bien de los madrileños y de todos los españoles. Y ahora voy a hablaros de la tarea que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, en el Grupo Municipal Popular. Para empezar, os diré que pocas veces he trabajado con un grupo de compañeros mejor que este que formamos en el Grupo Municipal Popular, en todos los aspectos. En el político, porque son personas plenamente comprometidas con los principios y los valores de nuestro partido, porque se comportan siempre con una lealtad absoluta hacia los principios del partido, anteponiéndolos a sus intereses personales. Y en el nivel profesional, porque las intervenciones y los informes que preparan son de un altísimo nivel intelectual y técnico. Y en el lado humano, porque en el grupo se respira un magnífico ambiente de compañerismo, de ayuda mutua, de generosidad. Y una cosa muy importante para mí, de buen humor y de mucho sentido del humor. Ahí está Almeida, que es el capitán de todo eso. Bueno, pues aunque muchos piensen que estar en la oposición puede desgastar y desmoralizar, yo puedo aseguraros que en el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento no solamente no estamos desmoralizados, sino que estamos trabajando con toda nuestra ilusión y con todas nuestras ganas. Porque somos muy conscientes de que tenemos una misión que yo creo que es de capital importancia para el Partido Popular, pero sobre todo es de capital importancia para todos los madrileños y, aún más importante, para todos los españoles. Y esa misión no es otra que desenmascarar el proyecto profundamente totalitario que se esconde detrás de Manuela, Carmena y el grupo de concejales que ha congregado a su alrededor. Son un conjunto de comunistas de lo más rancio, disfrazados de populistas, de corte chavista, que por obra y gracia del PSOE de Sánchez usufructúan el poder del Ayuntamiento de Madrid. Y ante ese panorama, la función de nuestro grupo, que me atrevo a calificar de trascendental. Bueno, vamos a dar la enhorabuena a nuestra secretaria general, María Dolores de Cospedal. Os decía que la función de nuestro grupo, que me atrevo a calificar de trascendental, consiste en mostrar a los madrileños, en primer lugar, la falta absoluta de interés que tiene Carmena y que tiene su grupo a la hora de resolver los problemas reales del día a día en Madrid. Por ejemplo, Madrid, lo sufrís todos a diario, está cada vez más sucio. Madrid se ha parado económicamente. Es que el paro en Madrid es superior al paro en el resto de los municipios de la comunidad y eso no había ocurrido nunca. Los grandes proyectos de desarrollo económico, como la Operación Chamartín, la Operación Campamento, la Plaza de España, no despegan. Y claro, pensar que Carmena en Londres puede presentar algún aliciente para atraer empresas que tengan que salir de la City en Londres por el Brexit, pues yo creo que simplemente es un chiste. Porque tenemos un delegado de Hacienda, que es el que supongo que la acompañará, que dice que él no está, no es que lo diga, lo ha escrito, lo ha mandado en un tuit. Yo no estoy aquí para gestionar el sistema, sino para derribarlo. Y tenemos un tercer teniente de alcalde que tiene en su despacho, presidiendo su despacho, un retrato de Lenin, porque para él es su referente político. Bueno, pues nuestra primera misión que creo que estamos cumpliendo es esa, mostrar la falta de interés por los ciudadanos madrileños, los ciudadanos en los que gobierna este ayuntamiento. Pero es que además tenemos otra misión fundamental, los concejales del Partido Popular, y es la de poner ante los ojos de los ciudadanos el carácter totalitario del partido que gobierna la ciudad de Madrid. Es un carácter totalitario que intentan disimular con falacias, como eso que llaman ahora la democracia directa, democracia participativa, que es, y eso hay que explicarlo a todas horas, la mejor manera de acabar con la democracia representativa, que es la única que sirve para defender y garantizar la libertad y los derechos de todos, que ese es el objetivo último de la democracia. Pero esto, por ejemplo, que os estoy diciendo, ya se expresa sin tapujos cuando el concejal de urbanismo dice que él no está aquí para favorecer la fluidez de la circulación, que está aquí para restringirla. Y tenéis que saber que lo que han hecho en la calle Santa Engracia, o sea, pasar de cinco carriles a dos, lo van a hacer en los 22 ejes principales de la ciudad de Madrid, incluida la castellana, Bravo Murillo y Bulevares. Han decidido restringir y evitar la fluidez del tráfico. En los Bulevares, por ejemplo, ya han empezado las obras. Bueno, pues yo, como creo que Podemos es el mayor peligro al que se enfrenta la democracia española, no me cabe la menor duda. Como tampoco me cabe la menor duda de que la institución más importante que ese partido Podemos gobierna en España es el Ayuntamiento de Madrid. Y por eso es tan importante hacer una oposición seria, dura y responsable, para que los ciudadanos comprendan, también como lo comprendemos nosotros, que el proyecto de Podemos con Carmena de Mascarón de Proa, porque ella es buena, muy buena, buenísima, pero su proyecto es profundamente totalitario. Y creo que no lo estaremos haciendo muy mal, porque desde mayo de 2015 a junio del 2016, Podemos en el municipio de Madrid ha perdido 180.000 votantes y 12,5 puntos porcentuales. Y este descenso tan significativo creo que ha tenido algo que ver la labor de nuestro grupo municipal. Pero yo, queridas amigas y amigos, no os quiero entretener más. Ha llegado la secretaria general, creo que va a llegar el presidente, va a haber intervenciones muy importantes, muy interesantes esta tarde. Y solamente me queda aseguraros que todos los concejales del Grupo Municipal Popular vamos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra ilusión para hacer que los madrileños comprendan los peligros de Podemos. Y para defender en todo momento los principios y los valores de nuestro Partido Popular. Y daros a todos las gracias por vuestro apoyo constante. Gracias.